Bueno, voy a empezar. Por lo bueno voy a seguir por lo malo y voy a terminar por lo bueno. Para no hacerlo, voy a hacer como un sándwich. A ver, es que vamos a hacerla simple. Mis no, sí, mis no, que en esto soy irrestricto. Primero me pareciste mejor personalmente que en las fotos, que eso normalmente no ocurre. Uno, no tolera los K. Dos, no tolera el cigarrillo. Y una cosa que me llamó la atención, que no sé si serán postizos o qué, pero la dentadura. Me llamó la atención lo perfecto de la dentadura. Tres, ninguna clase de drogas, pero ninguna. Ni siquiera que me vengan con que la marihuana y el achís y no sé qué es inofensivo. No lo tolero. Ahora bien, cuando salimos y nos fuimos caminando, me pareció ver que rendeabas un poquito. Tres, no soporto el maltrato, las malas formas. Cuatro o cinco, no entiendo los veganos. No sé qué es eso de no comer ni siquiera un huevo. No lo puedo entender. Ahora voy a lo que no fue del todo bueno. Bancate la que viene. Seis, el mal humor, me voy. La mujer malhumorada y que todo el día está insultando o diciendo malas palabras todo el tiempo. No lo soporto. No lo puedo. No lo puedo soportar. ¿Qué voy a hacer? Y te lo digo en tres partes para no hacerla larga. No me gusta dónde vivís. ¿Es una realidad? Es una realidad. Y tú, Sengó, no me gusta dónde vivís. ¿Me quedas alguno? No, no abogada y no psicóloga. Los abogados y los psicólogos son manipuladores. Ninguna de las dos cosas. Dos, comés horrible. Le pasaste el pan al plato. Una cosa grasa, pero grasa. Lo vi con mis propios ojos. No, no artista tampoco. Porque los artistas son medio, por ahí, muy volados. Y en tercer lugar, en un momento vos deslizaste, bueno, eso se charla. Y para mí eso no se charla. Yo soy una mujer, vengo con la cultura del que el hombre paga. Y si el hombre no paga, es un eunuco. Y sobre todo porque me comentaste que cobras un poco más de la mínima. Además de eso, tenés que seguir trabajando. Y bueno, como que tu situación económica no da como para la vida que yo hago. Así que esa parte la vi complicada. Otra, no me hables de las potencias sexuales de un hombre. O que estuviste con un hombre con un órgano extremadamente grande. Porque me cohibís por un lado y me digo, upa, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? Y aparte, porque en un momento, cuando yo te dije que iba a ver a la Piaf, me dijiste, me suena. Y yo no puedo creer que no sepas quién es la Piaf. Yo no te puedo presentar a nadie de mi entorno porque se me caería la cara de vergüenza. Eh, si reunimos todas esas cosas, por ahí está la cosa. Y en tercer lugar, yo te lo voy a decir en francés para que lo entiendas bien. Hermosa, divina, preciosa. Es una franela de pajero, sorry. Te estoy diciendo lo que vi con mis propios ojos y lo que tengo escrito acá. O sea, el resultado me dio que está físicamente 7 puntos y medio, pero que en todo lo demás no me gusta. No estoy opinando sobre nada tuyo, sorry. No estoy opinando sobre nada tuyo, no estoy opinando sobre nada tuyo.